familiares de los presos comunes que se encuentran detenidos en la comisaría del cuerpo de investigación científicas penales y criminalísticas de latillo acudieron nuevamente a la sede del ministerio público a fin de exigir el pronto traslado hacia las cárceles debido a las distintas torturas que están viviendo estos detenidos porque nos ayuden a trasladarlos porque ya tienen mucho tiempo maltratándolo la primera vez que vinimos a la denuncia tomaron represalias con ellos incluso a mi hermano le metieron un disparo en el pie evelyn hernández hermana de uno de los detenidos en esta comisaría aseguró que necesitan que sean trasladados estos detenidos ya que son tratados como animales y los mantienen en cuartos sin luz ni ventilación además hasta veces no le pasan comidas los maltratan y le colocan electricidad en sus partes íntimas no nos dejan pasar la comida porque es así nosotros a veces llevamos la comida nosotros llamamos la comida porque tenemos que llevar la comida todos los días y todos los días una bolsa que vale 1.500 bolívares hasta 5.000 bolívares por una bolsa no es justo porque en realidad ninguno de nosotros no muchos de nosotros cobramos sueldo mínimo y no tenemos para comprar una bolsa grande diaria todos los días no señores no el ministerio público había indicado que enviarían a dos fiscales un médico pero fue peor los han golpeado más reiteran estos familiares y también aseguraron que en el momento de la visita son maltratados familiares verbalmente por funcionarios y que incluso los tienen sobrenombres el viernes tomaron represalia contra los muchachos hubo perdigonazo hubo maltrato y nosotros regresamos de nuevo aquí entonces nos entrevistó el director de aquí desde el ministerio de justicia nos dijo que el día lunes iba a mandar a dos fiscales y un médico forense de la cual como dice la compañera los maltrataron y fue peor porque fue porque ya no hallamos dónde ir y de verdad entonces al abuso hacia nosotras porque salimos en los vídeos y entonces nos insultan no tienen sobrenombre la comisaría del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas de latillo no sólo están los presos comunes sino también los presos que son funcionarios que se encuentran justamente detenidos en esa comisaría familiares habían asegurado que los presos comunes les estaban disparando perdigones en las piernas así está venezuela hoy